Palabras sobre Latinoamérica, sobre lo que ocurre precisamente ahí en Argentina, pero llama la atención más la dedicatoria que le hace, lo que dice sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puesto que Petro se enfrenta, pues mira lo mismo que a él, a un intento de golpe blando, es algo más que evidente que está ocurriendo ahí en Colombia. En Colombia han habido una serie de intervenciones por parte del Poder Judicial y la gente que apoya, obviamente, a Gustavo Petro como presidente de izquierda ahí en Colombia, ha salido a las calles a él y a Francia Márquez, su vicepresidenta, ha salido a las calles desde hace ya varios días para mostrar su apoyo en contra de este intentona de la ultraderecha mundial. Están intentando, así como con el presidente López Obrador, han estado intentando por ahí enfrentarse, enfrentarse con él, buscar tirarlo con ese llamado golpe blando, que es un golpe blando, bueno, igual ahorita nos lo puede definir con mayor profundidad el doctor y profesor, pues ahí lo sabe usted aquí, Salvador Avila, aquí en Sin Censura, estábamos platicando con él un tema muy interesante, recibimos muchos mensajes de gente que le encantó lo que estaba planteando, el libro que escribió, pero fíjese, sí hay que mencionar rápidamente que en estos momentos en Colombia hay, pues una situación difícil y que en todo caso, en todo caso, hubo una firma de 400 líderes de izquierda que apoyaron al presidente Petro, por eso que le preguntaban al presidente López Obrador si también lo apoya, y abiertamente en la mañanera que es el foro máximo que quiere cancelar Claudio X. González, que ya vimos si está detrás de la demanda de Xochitl Galvez, yo pensé que eso era pues una aproximación, pero hasta se ha puesto a publicar Claudio X. González situaciones a favor de Xochitl Galvez y bueno, pues ya hay que dar más que claro y sencillo que sí está él detrás de esto, junto con sus abogados, como advertía ayer el presidente López Obrador. Miren, en el foro máximo que es la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dice que él apoya a Gustavo Petro, que es un gran presidente y hermano de México. No se queda solamente en eso, dice que Petro es una bendición para el pueblo de Colombia, después de muchos años, muchos, muchos años de padecer malos gobiernos que fueron de la ultraderecha, ¿eh? Todos ellos amigos de Calderón, quien por cierto, pues ahí fue a cenar con Don Vargas, se lo vamos a presentar, pues de una vez, ¿por qué no nos pone el tuit de estos dos Don Vargas? Miren, yo me estaba tomando mi cafecito cuando Doña Ceci nos notificó de este tuit que aparece en pantalla, miren lo que son las cosas, en el que resulta que se reunieron dos Don Vargas, ¿no? Don Vargas Llosa y el otro genocida, causante absoluto y plenipotencial de la violencia en México, Felipe Calderón, para asegurar que supuestamente están trabajando, preocupados sentidamente, por el momento que pasan nuestros países, dicen estos infames nefarios, en América Latina, Perú, México, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba y muchos más, dice, habrá que trabajar mucho, sí, para regresarnos al medievo, para eso, es lo que quieren estos cuates, regresarnos al medievo, ellos serían felices en una sociedad feudal, de verdad, eso, y por eso, bueno, yo en redes sociales ponía que, pues que está del asco, que para mí esto es huacatelas. Le pongo este tuit, señoras y señores, porque ahí andan por ahí diciéndonos que somos conspiracionistas, al asegurar que hay una especie de unión mundial motivada hacia la ultraderecha, pues no, sí, ahí está, y uno de los principales representantes de estos cabrones es Felipe Calderón, ahí está, ¿no? Bueno, pues ellos, mire, sé que esto suena frase hecha, pero pues las abuelitas siempre lo dicen, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, como las cucarachas, las culebras, y ahora que anda el marihuana ese de Fox atribuyéndose triunfos que no son suyos, también las tepocatas, ¿no? Como decía él. Pero bueno, esto fue lo que, con lo que cierra el presidente López Obrador, pero mire, hablando de Fox, y de hecho le voy a pedir.